En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra primera clase hicimos una comparación entre la vida y el camino. También dijimos que la vida se parece a una narración. Como la evangelización quiere tocar la vida. El método preferido de evangelización es la narración. No es la narración de fábulas. No son historias inventadas. Son cosas reales que han sucedido a personas reales. Esto se nota especialmente en los evangelios. Los evangelios tienen la estructura de una narración. En cada uno de los evangelios vemos qué le sucede a la gente cuando se encuentra con Cristo. Los grandes santos han hablado del camino de la vida espiritual. Por ejemplo, la vez pasada mencionamos a San Agustín y a Santa Catalina. Esas enseñanzas son muy útiles. Pero a veces uno no sabe cómo aplicarlas. Varias veces hemos hablado del conocimiento de sí mismo. Pero ¿cómo puede uno conocerse a sí mismo? Algunas personas creen que es un ejercicio de introspección. Algo así como cerrar las puertas afuera para concentrar la atención adentro. Pero esa manera de actuar no aparece nunca en la Biblia. En la Biblia no vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro haciendo ese ejercicio. En la Biblia no le manda a Pedro que se siente y cierre los ojos. Y sin embargo es verdad que Cristo llevó a Pedro a que se conociera a sí mismo. No es que sea malo el recogimiento espiritual. Pero no debemos darle un lugar que la Biblia no le da. David se convirtió. David se convirtió. Admitió su condición de pecador. Recibió el perdón de Dios. Y recibió el perdón de Dios. Y recibió el perdón de Dios. Llego a conocerse profundamente. Pero la Biblia no dice que David hubiera llegado a todo eso a través del recogimiento. La Biblia habla de oración prolongada. Pablo, por ejemplo, oraba muchas horas. No estamos despreciando la oración mental. Pero si somos cristianos, es bueno conocer el camino cristiano. De manera que lo que la Biblia propone en primer lugar, tenga también el primer lugar en nuestra vida. Por eso nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo enseña la Biblia el conocimiento de sí mismo? La respuesta tiene la forma de una narración. La Biblia nos habla de personas concretas a las que suceden cosas concretas. Y en esas cosas que les suceden, aprenden a conocerse. La fuente principal del conocimiento es leer la vida. Si la vida es como una narración, entonces la vida es como un libro. Un libro que vamos escribiendo, pero que también podemos ir leyendo. La lectura de la vida es el ejercicio principal del conocimiento de sí mismo. Vuelvamos al apóstol San Pedro. Pedro, el santo, aquí, 다시 돌아갑시다. Vamos a detenernos en cuatro escenas de la vida de Pedro. Pedro es una persona concreta. Le sucedieron cosas reales y concretas. Y en esas cosas, Cristo le enseñó a conocerse. Leyendo estos relatos. Y algunos otros pasajes, por supuesto. También nosotros vamos aprendiendo a conocernos. Vamos con el primer pasaje. Sabemos que el oficio de Pedro era ser pescador. Él vivía en la ciudad de Cafarnaum. Pescava en el mar de Galilea. Muy probablemente llevaba años y años en ese oficio. Conocía la pesca y conocía muy bien el lago. La manera como preferían pescar en ese tiempo. Era usando redes de noche. Vuelve a las barcas. Vuelve a las barcas. Los peces tienen también sus tiempos de descanso. Y durante la noche no pueden descubrir la presencia de la barca. Desde la barca arrojan una gran red. La red se sumerge. En el silencio de la noche. Cuando recogen la red, agarran algunos peces. Este procedimiento se repite muchas veces. Pedro lo conocía muy bien. Pero no todas las noches son iguales. A veces se agarra mucho y a veces poco. Pedro era un verdadero experto. Era jefe de un pequeño grupo de pescadores. Los otros también sabían que él era el experto. Pero una noche las cosas salieron terriblemente mal. A pesar de todos los esfuerzos, no lograron ni un solo pescado. Una noche perdida. Al otro día se siente el cansancio, el sueño y la frustración. Para Pedro no es simplemente el hecho de no conseguir pescado. Se supone que él es el experto. Podemos decir que su fama ha quedado cuestionada. Está cansado, frustrado y humillado. Seguramente quiere tener una larga siesta. Pero un predicador que ya él conoce aparece en la escena. Es Jesús, el profeta de Nazaret. Pedro no quiere oír muchas predicaciones. Quiere descansar. Quiere olvidarse de su frustración y de su humillación. Pero a Jesús se le ocurre pedirle un favor. Era el peor momento para pedirle un favor. Jesús quiere utilizar la barca de Pedro como un pulpito. El sol cae pesadamente. El sol cae pesadamente. Cuando uno está agotado de sueño, el sol se siente más pesado. Jesús le pide que aparte la barca de tierra y empieza a predicar. Entonces, Pedro le pide que la barca de tierra y empiece a predicar. Entonces, Pedro le pide que la barca de tierra y empiece a predicar. A pesar del cansancio y la mala disposición, Pedro siente admiración por ese hombre. Pero el sermón está un poco largo. Pero el sermón está un poco largo. Finalmente, Jesús termina de hablar. Pedro solo piensa en su descanso. Pedro solo piensa en su descanso. Pero ahora a Jesús se le ocurre otra idea. Una idea completamente absurda. Le dice a Pedro que reme mar adentro. Y le dice que van a pescar a esa hora. Y le dice que van a pescar a esa hora. Es la hora más inapropiada para pescar. Los pescados están completamente alerta. Van a ver la sombra que proyecta la barca. Van a huir de ellos. Lo que no se logró en la noche es imposible lograrlo en el día. Las manos de Pedro están llenas de callos. Son las manos de un experto pescador. Jesús no tiene muchos callos en las manos. Jesús no es un experto. Cuando Jesús le dice que reme mar adentro. Pero Jesús le dice que reme mar adentro. Pedro se enfrenta a una disyuntiva. Pedro se enfrenta a una disyuntiva. Si pone su confianza en su experiencia debe hacer algo. Si pone su confianza en el profeta de Nazaret tiene que hacer otra cosa. Para hacer más complicadas las cosas toda la gente está viendo. Si desobedece al profeta queda como un rebelde. Si desobedece al profeta queda como un tonto. Si desobedece al profeta queda como un tonto. Si desobedece al profeta queda como un tonto. ¿Qué hago? Quedar como un rebelde o quedar como un tonto? O gran thunder se basa con la veteranía. Además, el cansante, el sol y el sueño pesan demasiado. Pedro podría haberse apoyado en sí mismo. Se supone que él es un experto. Pero toma la decisión de apoyarse en Cristo. Como él es jefe de pescadores, otros los acompañan. Pedro siente que se acerca un ridículo peor que el de la noche. Lanzan la red y empiezan a recoger pescados y pescados y pescados. Eso no tiene ningún sentido. Es completamente absurdo. Va en contra del conocimiento de Pedro. Jesús, que es de Nazaret y no de Cafarnaúm, no puede conocer tanto ese lago. Algo extraño, pero maravilloso está sucediendo ante sus ojos. Es como si los peces obedecieran la voz de Jesús. ¿Quién puede tener ese poder sobre el agua? La única explicación posible es que Jesús es muy santo. Jesús no es experto en el lago de Galilea. Pero Jesús es el Señor. Y el Señor es el Señor en todas partes. Cuando Pedro empieza a descubrir la santidad de Jesucristo. Si la luz es muy intensa, hasta los defectos pequeños se ven. Pedro se da cuenta de que hay algo por encima de su conocimiento. Pedro se da cuenta de que hay algo por encima de su conocimiento. Y sobre todo se da cuenta de la santidad de Cristo. Y así se da cuenta de su condición de pecador. Él no es el único que está desconcertado. Los que lo estaban acompañando tampoco entendían nada. Solamente se sentían muy felices de recoger tanto pescado. Y miraban a Pedro con alegría y con sorpresa. En cierta forma, Pedro ha hecho el segundo ridículo. Porque ha aparecido un experto mejor que él. Admirado y a la vez derrotado por la santidad de Cristo, Pedro se postra. Sus palabras muestran que ha llegado a conocer algo de sí mismo. Esto fue lo que dijo. Esa experiencia que tuvo Pedro la podemos tener nosotros. También nosotros nos consideramos expertos en el mar de nuestra propia vida. Creo que cada uno de nosotros tiene su propio lago. Y decimos, yo sé cómo llevo mi vida. Entonces, yo creo que mi vida es mi vida. Entonces, yo creo que mi vida es mi vida. Así que nos creemos expertos. Y yo creo que mi vida es muy especial. Pero hay noches muy duras. Pero hay noches muy duras. En que empezamos a sentir que no recogemos nada. El cansancio, la frustración y el ridículo llegan también a nosotros. La pregunta es si quieres recibir a Jesús en tu barca. ¿Y si estás dispuesto a obedecer la voz de Jesús? Algunas veces, lo que pide Jesús puede parecer ridículo. Parece imposible que Él esté presente en la Eucaristía. Parece absurdo que la absolución del sacerdote perdone tus pecados. Parece tonto, orar por los enemigos. Pero esta es la clase de órdenes que da Jesús si lo dejamos subir a la barca. Pasamos al segundo ejemplo. Cuando sucedió la multiplicación de los panes. Que es el único milagro que cuentan los cuatro evangelios. Hay una especie de pequeño prólogo que es muy interesante. Es interesante compararlos. En una de las versiones, y no te voy a decir cuál. Son los discípulos los que toman la iniciativa. Pero la iniciativa de los discípulos no es pedir el milagro. Los discípulos le sugieren a Cristo que despida a la gente. Es interesante notar algo en la sugerencia de los discípulos. Parece que son muy caritativos. Porque le dan esta razón a Cristo. Es tarde, estamos en despoblado, la gente no ha comido. Parece que se están preocupando por la gente. Pobrecillos, tienen tanta hambre. Por eso le dicen a Jesús, deja que se vayan para que puedan comprar algo y comer. Jesús tiene un oído maravilloso. Su oído es perfecto. Y algo notó Cristo en el tono de voz de los discípulos. Parecía que tenían caridad. Pero había algo extraño. Jesús los conocía muy bien. Sabía que no eran gente generosa. Ninguno de ellos brillaba por la caridad. ¿Cómo así que de pronto les preocupa tanto la gente? Aunque es posible que se hayan convertido repentinamente. Es posible que tengan verdadero amor. Jesús les responde con estas palabras. Por supuesto que lo que dice Cristo es ridículo. No tenían manera de darles de comer a tantos. ¿Por qué dice Cristo esas palabras ridículas? Esa pregunta no tiene que ver con la comida. Esa pregunta tiene que ver con el corazón. Es como si Jesús les preguntara. ¿Estás dispuesto a dar de lo tuyo? Los discípulos se quedan sin respuesta. No tienen como darle a tanta gente. Pero sí tienen cinco panes y dos peces. Ellos eran unas doce o trece personas. Los panes de esa época eran grandes. Masizos. Un pan de esa época servía de alimento para todo un día. Y para darle algo de sabor al pan estaban los peces. Es evidente que los discípulos tenían arreglada su comida. Y querían deshacerse de la gente. Que ellos vayan y se compren lo suyo. Y nos dejen comer en paz. Parecían caritativos. Pero su caridad era un egoísmo disfrazado. Pero el éxito era un egoísmo. Pero el éxito era un egoísmo disfrazado. Pero el éxito era un egoísmo disfrazado. Cuando Jesús les dice, ¡Dadles vosotros de comer! Jesús les dice, ¡Dadles vosotros de comer! Él les da a comer! Desenmascara la intención de ellos. Finalmente tienen que entregar su comidita. Podemos imaginar cómo siguen con la mirada cada pan que se va de su alcance. A aparecido la verdad de ellos. Es una escena de conocimiento de sí mismo. Cuando finalmente entregan los panes y los peces. Jesús los bendice y los multiplica. Pero hay otro detalle que no debemos perder. ¿Quién reparte el pan a la multitud? Jesús pone a los mismos discípulos. Antes les había dicho, ¡Dadles vosotros de comer! Mientras ellos estuvieron con su egoísmo disfrazado, eso era imposible. Pero cuando el egoísmo fue vencido, la comida alcanzó para todos. Al principio los discípulos querían deshacerse de la gente. Jesús los convierte en meseros. Es una humillación. Pero una humillación pedagógica. Es como si Jesús les dijera. ¿Pensabais que podíais engañarme? ¿Pensabais que el pan no alcanzaba? Vete a repartir a todos. Y sabemos lo que pasa con los meseros. Tienen que comer de últimos. Jesús los lleva a conocerse a sí mismos. Este enseñanza tenemos que aplicar a nosotros. ¿Cuántas veces consideramos amor lo que no es amor? Quiero contar una historia personal. Porque yo no soy mejor, sino mucho peor que los apóstoles. Yo no soy más que los apóstoles. Yo no soy más que los apóstoles. Cerca de mi convento en Bogotá. En Bogotá, en el 수도ón, cerca de mi convento. Una señora joven. Una señora joven. Muy amiga de los frailes del convento. Y también amigas mía. Ella me apreciaba mucho. Estaba muy enferma con un caso grave de cáncer. Varios de los frailes íbamos a visitarla. Una tarde fui yo. Estábamos conversando como buenos amigos. Pero el tumor de cáncer que ella tenía, parecía que dormía y luego despertaba. Quiero decir, ella pasaba por gravísimas crisis de dolor. Mientras yo estaba haciendo visita, le dio una crisis durísima de dolor. Ella estaba acostada y no pudo seguir la conversación. Creo que en toda mi vida no he visto a una persona que sufra tanto. Estaba a muy poca distancia y yo no podía hacer nada. Estaba gritando de dolor muy fuerte. Como era imposible hacer otra cosa, me puse a rezar. Los gritos de una persona que está sufriendo tanto son muy incómodos. Es muy feo lo que voy a decir. No parecen voces de humanos, sino de animales. Ella gritaba y sus gritos eran como un taladro en mis oídos. Por supuesto que se le aplicó un analgésico. Pero el analgésico no trabajaba instantáneamente. Pero el analgésico no trabajaba instantáneamente. De manera que hubo unos minutos interminables de mucha angustia y dolor. Pocas veces me he sentido tan impotente. Mientras estaba rezando por esta señora, Por supuesto, yo le pedí a Dios que la ayudara. Que aliviara su dolor. Pero hubo como una luz en mi mente. Me di cuenta que me molestaba y me dolía muchísimo oír esos gritos. Y me di cuenta que una parte de mi oración era porque yo no quería sufrir más. Por supuesto, mi sufrimiento era demasiado pequeño delante del sufrimiento de ella. Pero me dolía y me molestaba tanto que gritara así que yo quería que pararan esos gritos. Dios me iluminó en ese momento. Y me mostró que terrible egoísta era yo. ¿Cuálquiera persona que me hubiera oído orar? Hubiera pensado en una gran caridad de mi parte. Pero yo quería que se callaran esos gritos. Creo que mi caridad fue muy, muy pequeña. Esto lo cuento porque uno muchas veces se engaña. Y a veces cuando uno ora por otras personas. Uno lo que quiere es una vida tranquila y que lo dejen en paz. Por eso tenemos que pedir a Dios que nos muestre la verdad de nuestro corazón. Y que nos dé verdadero amor al prójimo. Lo que les pasó a los discípulos nos pasa a nosotros. Muchas veces parece que nos preocupamos por otros pero tenemos muy poquito amor. Pasemos al tercer punto. Es una escena que hemos recordado hace poco, la transfiguración. De nuevo tenemos a Pedro en esta escena. Pero hay una gran diferencia con la primera escena. Es tan maravilloso lo que vive Pedro. Que la hermosura de la gloria de Cristo hace efecto en él. Cuando Pedro habla de hacer unas tiendas o casas. No sé cómo se diga en coreano. En la escena de la transfiguración. Hagamos tres chozas, tiendas, casas. No piensa en sí mismo. Dice una cosa para Elias, otra para Moisés y otra para Cristo. Hay una lección muy grande en esto. Nuestro egoísmo natural puede ser vencido. Esta escena de la montaña es un mensaje de optimismo. A medida que conocemos más a Jesucristo. Y cuanto más nos fascina la persona de Cristo. Más logramos vencer nuestro egoísmo. Esta capacidad de olvidarse de sí mismo. Para darle la gloria a Dios. Y para servir al prójimo. Y para servir al prójimo. Es un regalo de la gloria de Cristo. Con lo cual aprendemos en qué consiste la verdadera contemplación. Es evidente que la escena de la transfiguración es una escena contemplativa. Lo que vivieron Pedro, Santiago y Juan fue contemplación en su modo más perfecto. La contemplación es tan perfecta como se puede tener en esta tierra. Y ya vemos cuál es el fruto de esta contemplación. Es el olvido de sí mismo. Para servir con toda el alma, la gloria de Dios. En el Evangelio según San Juan, vemos a Cristo discutiendo con autoridades judías. Son largas y pesadas discusiones. Y se necesita un método especial para estudiar esas discusiones. Ahora no vamos a entrar en ese estudio. Solo quiero destacar una frase de Cristo. Les dice el Señor lo siguiente. ¿Cómo vais a buscar vosotros la gloria de Dios si buscáis la gloria unos de otros? Lo que le sucedió a Pedro y a sus compañeros en la montaña. Fue un verdadero olvido de su propia gloria. Estaban tan fascinados por la gloria de Cristo. Que por lo menos por unos minutos Pedro pudo olvidarse completamente de sí. Tenemos que aplicar esa escena a nuestra vida. ¿Qué significa que uno busque su propia gloria? ¿Qué significa que uno busque su propia gloria? ¿Qué significa que uno busque su propia gloria? Puede suceder que uno quiera ser la persona más santa. Voy a ser tan santo que voy a ser el campeón de la santidad. Fíjate que difícil es este terreno. Porque buscar la santidad es una cosa buena. Buscar, crecer en la santidad es una cosa buena. Pero hay que explorar el propio corazón. ¿No habrá una cierta búsqueda de reconocimiento humano? ¿No habrá un poquito de vanidad considerándose superior? La soberbia es un espíritu muy sutil. Hay una historia muy simpática sobre esto. Hubo un hombre que se cansó de las vanidades del mundo. Y decidió irse a las montañas y volverse ermitaño. Dejó todos los ídolos de esta tierra. El dinero, el prestigio, el poder, el placer. Se dedicó a una vida de oración en la montaña. Como estaba olvidado de las vanidades de este mundo. Dejó crecer su barba. Una barba larga y venerable. Un día fue a buscar agua al lago. El lago de la montaña. Cuando iba a tomar el agua vio su imagen reflejada. Y mirándose en el agua dijo. Realmente no hay barba como la mía. Esta historia sirve para entender que la vanidad y la soberbia nos perseguirán hasta el último rincón del mundo. Yo he visto religiosas vanidosas con sus tocas y velos. Una vez decía una monja. No sé si se veía en el estanque. No a cualquiera le luce. No a cualquiera se le ve bien el velo. Eso también es buscar la propia gloria. A veces uno tiene una humildad que es falsa. Yo fui a un monasterio de Dominique. Claro está. En otro país. Una de las monjas me dijo en conversación privada. Padre, quiero que sepa algo. En este monasterio nadie sufre tanto como yo. Pero Dios me ha pedido que lo mantenga oculto. Fíjate las trampas que tiene el corazón humano. Esa era una de las monjas más obedientes de la comunidad en toda su historia. Era discreta, obediente y parecía muy humilde. Pero en su corazón ella se consideraba la campeona de la resistencia. Porque ella pensaba en su corazón. Porque ella pensaba en su corazón. Fíjate como seguía buscando su gloria. Por eso hay que volver a la escena de la transfiguración. Y entender que tenemos que fascinarnos mucho, mucho más de Cristo. Lo principal no es la pelea que uno tiene con el propio corazón. Lo principal es la fascinación progresiva con la gloria de Cristo. Si Cristo te fascina tu corazón de esa manera. De una manera natural vas a dejar de buscar tu propia gloria. Pasamos al último punto. Pedro le prometió a Cristo que se haría matar por él. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Lo decía con sincera convicción. Recordemos que una vez más Pedro era el jefe. Porque Jesús le había dicho a él. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le había dicho a él. Parece que la noche que Cristo le dijo eso, Pedro no pudo dormir. Pedro miraba las estrellas y pensaba. Tengo una vocación y un destino sublime. Por eso en la última escena siente que debe dar muy buen ejemplo. Así me maten, yo no te dejaré. Pero acuérdate que Jesús tiene buen oído. Había algo en el tono de la voz de Pedro. Estaba demasiado seguro de sí mismo. Y así no funciona el cristianismo. Ya sabemos lo que sucedió. Pedro traicionó a Cristo miserablemente. No una ni dos sino tres veces. Cristo camino de su pasión voltea a mirar a Pedro. Pedro se da cuenta que ha traicionado. Pedro se da cuenta que ha traicionado. Pedro se da cuenta que ha traicionado. Pero también ha traicionado price Narital en Dios. Pedro se da cuenta que la persona se da cuenta con Medina de Dios. Pedro se da cuenta que está selon y al su extremo hecho. Y llora como un niño. Ese llanto es muy importante. A veces el llanto nos lava por dentro. Así lo enseña San Agustín. Ese llanto también es una oración muy sincera. Quiero contarles algo. En 22 años de sacerdote He visto llegar muchas vocaciones e irse muchas vocaciones. He visto llegar muchas vocaciones Yo entré al prenoviciado el 27 de diciembre de 1984 En mi grupo había un muchacho que era muy serio Tenía mucha claridad de su vocación y algunos estudios de teología Era tan serio que unos compañeros le pusieron un apodo Era prenovicio como yo Pero lo llamaban el obispo Y hablaba como todo un obispo Este chiste es muy difícil de traducir Él no hablaba sino que daba declaraciones Pero lo que les cuento de ese joven es verdad Y es verdad que lo llamaban el obispo Él llegó el 27 de diciembre de 1984 Y se retiró el 31 de diciembre de 1984 4 días Toda esa seriedad y toda esa manera de pensar solo sirvieron para cuatro días Durante estos años de sacerdocio He visto que un buen llanto puede salvar una vida Si alguna cuando está rezando siente ganas de llorar No se preocupe porque hay bastante papel Yo sé que las culturas son diferentes No todas las culturas lloran lo mismo Por algo Santa Catalina de Siena tiene un tratado sobre las lágrimas Lo importante es que sepamos reconocer nuestro límite Nos humillemos ante Dios Y le digamos Solo con tu gracia y solo por tu amor Yo he visto a mucha gente que se creía muy capaz retirarse y abandonar su vocación Pero también he visto a muchos que en medio de sus dificultades aprenden a orar con humildad y con confianza Esas oraciones y esas lágrimas nunca se pierden gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén